Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy por ser tu cumpleaños se has cantado hasta aquí Despierta, amaranto, mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se perdió Que linda está la mañana en que vengo a salvarte Querimos todos con gusto y placer a felicitarme Tu madrina y tu padrino te llevaron a pisar Y el Señor cura te dijo, amaranto te hace llamar Con casquines y flores es el día voy a adornar Hoy por ser tu cumpleaños te venimos a cantar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!